Venimos de marzo trabajando firme y fuerte con el tema del mantenimiento de las vías, mantenimiento de los coches, hicimos muchos trabajos importantes que teníamos que realizar, que teníamos programado y bueno, aprovechamos esta oportunidad para traer gente también mecánicos de MyTank, que nos revisen los coches, pudimos hacer con el ingeniero de acá Esquiel y gente de Comodoro el ultrasonido, que era algo muy importante, ahora están viendo esta semana los mecánicos de MyTank de vuelta para ponernos en funcionamiento la segunda máquina, porque hoy tenemos una sola, pero ya tenemos todo, con la compra de bronce y eso, pudimos hacer todo lo embujado y todo lo que es la parte de reparación de la segunda máquina, así que van a venir a armar y bueno, ya próximo a una semanita para arrancar la temporada. El 9 puntualmente es el día de inicio de actividades. El 9, porque vamos a aprovechar que es fiesta patria, que ya empiezan también las vacaciones y que hay llamados de afuera para ver si vamos a empezar a funcionar, vamos a sacar un tren en el 9 y el sábado 10 también y ahí empieza la temporada martes, jueves y sábado. Ya está la difusión de los precios, ¿qué nos puede contar respecto a los pasajes? Sí, ya está, está publicado en la página de la Torchita, hubo un ajuste de tarifas que lo hicimos allá por marzo, pero sí, está publicado y las agencias ya lo tienen y bueno, esperemos que sea una buena temporada. Y con los protocolos cambia la modalidad de venta del pasaje, ¿no? Hay que hacer una reserva pero no se toman pagos adelantados. Así es, sí, es más para evitar el inconveniente de que por ahí, bueno, va a ser una temporada típica, tenemos que ver cuánta gente viene, si podemos completar el tren, cuántos pasajeros tenemos. Recién, bueno, acabo de volver del centro, nosotros tuvimos esta semana una comunicación con la gente del COEM de Esquel. Nos habían pedido que íbamos a hacer un ajuste con el protocolo y bueno, me avisaron de que nosotros estábamos manejando de poder salir nada más que con 70 pasajeros, pero recién nos avisan que podemos salir con el tren completo, así que también eso para nosotros es muy satisfactorio, es una alegría de que podamos completar el tren, así que bueno, pero y con todas las normativas, ¿no? Sí, y con ventilación cruzada, según tienen como entendido, van a ir con las ventanillas abiertas y van a recomendar que la gente viaje bien abrigada para disfrutar el viaje. Así es, sí, es con ventilación cruzada, ya está armado el protocolo acá en la estación, están marcados los pisos, es un sistema nuevo de cómo ingresa el turista a la estación. Esta semana nos vamos a juntar ya con todos los operarios que son los que suben al tren para pulir algunas cositas que nos faltan, pero bueno, somos muy respetuosos del tema de esta pandemia, ¿no? Bien, y para subir al tren, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo es el protocolo para retirar el pasaje, para acreditarse como pasajero? Nosotros tenemos una puerta de ingreso por lo que es el andén y una puerta de salida que es por atrás por la escalera de la oficina. Sí. Vamos a hacer un ingreso y una salida para que la gente pase, compre su boleto, el que no lo pueda comprar en una agencia de turismo. Hay que hacer el check-in, se va a hacer también ahí con distanciamiento, y de ahí vuelven para atrás de la estación y suben al coche, ¿no? No vamos a permitir que ande gente circulando. Claro. Y tenemos un protocolo también para lo que es el museo, la cantidad de personas que pueden ingresar al museo, que son 12 personas. Y al hall nuestro pueden ingresar también 12 personas, y bueno, vamos a ir practicando lo que va a ser la nueva modalidad, ¿no? De trabajo. Van identificados también con un sticker, una marca de pasajeros en su inventaria. Sí. Sí, sí, se está ahí imprimiendo un sticker para que día a día que tengamos salida en el tren, cada turista que compre su boleto tenga un sticker y que... Es más para un control nuestro también, ¿viste? De que todos están controlados, que se le tomó la temperatura, que se le puso alcohol 70-30, que se le puso alcohol en gel. Es más un control nuestro de acá, de la empresa. Bueno, y en estos días estuvieron haciendo salidas con peso arriba de la formación. Sí, teníamos, nos debíamos ahí una pisada de vía porque, bueno, después de tanto tiempo de estar parado el tren, teníamos que hacer unos trabajos que los teníamos programados a la altura de la portada y ayer lo finalizamos, hicimos dos salidas y, bueno, hasta acá está todo bien, teníamos que hacer sí o sí esa prueba, ¿no? Gracias. Gracias.